Estoy con Frodo acá Eh... Hola Estoy acá con Frodo, estaba yo acá empezando acá mi día en Terraria, dormí 28 días y me encuentro con esta persona ¿Quién sos? Bueno, yo soy Juan Carlos Pedrito Frodo de la Sáltima Montaña que está allá en el fondo, ¿no la ves? No se ve porque están los árboles ¿Y qué pasó? ¿Le cuento o le contás vos? Contale vos, me da asco Bueno, estaba en Steam Y se me borró Terraria Y cuando se me borró Terraria, se me borró el personaje Cuando se me borró el personaje, me creé otro Cuando me creé otro, se llamaba Frodo Estoy intentando subir al techo, eh por si te das cuenta Ah, mirá, eh... Tenemos otro episodio de Terraria ¿Qué pasa en Terraria? ¿Qué es Terraria para vos? ¿Qué es Cancer, boludo? Como vos, boludo ¿Cómo sos Cancer, boludo? ¿Cómo sos Cancer, boludo? Es un gana, boludo Necesito... Che, vamos a acabar, boludo Que no tenemos una mierda No, esta subida es un asco, boludo Es una porquería, es una crota Che, boludo, que asco que amos, boludo Bueno, vos sos más asco, boludo, que perdés todo Uhhh, ¿qué te dije? 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 Bueno, vamos a seguir Mirá, mirá lo que hace, mirá lo que hace Por favor Basta, basta, vení por acá Vení por acá Bueno, por allá ya fuimos Mirámos que, no sé, un poco más abajo Ah, bueno, necesito antorcha Y necesito... Fruta Eh, fruta 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 Necesito... ¿Cómo es? árbol Ay, madera, boludo, me cago Oh, boludo Está... doblado Oh, se cayó Yo digo que piquemos para acá, vamos a ir para acá ¿No sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puedo? Yo estoy tomando un litro de graciosa Graciosa Me cago en... ¿Qué me pasa, boludo? Mirá lo que hago Eh, el agua es transparente ahora ¿Por qué no está...? Ah, porque está sucia Uh, perfecto Esa Asquerosía Uh, el coso Este... Uh, 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 uh Me va a caer al precio, boludo Si, si, me pego alto el agua Te atrevo con punedas Nos morimos el pobre Vamos a ver Tengo... Hay... Tunsteno, boludo Un i5 Capaz que hay gente que tiene un i7, viste, con... 32 y la rompe Tunsteno Es que la la hay, o sea Tunsteno, ¿cuándo es Tunsteno? Tengo... tengo 12, ¿no? ¿Tunsteno? ¿Tunsteno? 12 de Tunsteno ¿Cómo te vas? ¡Qué bueno! Te puedes meter al río Y no salir más Puedo mover el hueco, boludo Yo te voy a hacer una propuesta ¿Vos te metes al río? Pero... sin respirar Mientras más aguantas Eh... ganas Si no salís Eh... te regalo... Te regalo todo mi inventario en Steam ¿Querés? No No me has hecho tu mugre Uhhh... Uhhh... Eh... me está matando una babosa, boludo La arena, boludo Que asco, chavo No se puede pegar, tranquilo, boludo Eh... me mata otra, me mata otra Ah, bueno... ¿Qué te pasa, boludo? ¿Qué te pasa con mi youtuber favorito, boludo? Eh, eh, eh? ¿Tú eres el favorito de Vegetta, boludo? Si, bueno... Lo sigo todos los años, todos los días Todos los... Todos los segundos Lo estoy siguiendo ahora Está en mi casa ¿Cómo anda Vegetta? ¿Tú ven? No ¿Qué sé lo que sos, boludo? ¿Te lo dijeron de alguna vez? ¿Por qué yo no me hago nada y vos así? No, por ahí no, boludo Es asco Mirá, acá hay... Acá hay cobre No, nunca lo viste, boludo Ok, yo necesito cobre Yo necesito tusteno ¡Uh! Tusteno es lo mismo que cobre No sé si... Sabías, pero... Tira... Tira, tira Me cago en la puta ¿Qué me pasa, boludo? Esto es un noob Eh! ¿Nos tiramos? Dale, boludo Si no te tirabas... Me hago algo... Me cago en la puta Eh, no, pero, boludo Un escorpión, mirá Eh, no veo nada Un escorpión, me voy a matar Se murió Pensé que me iba a picar, boludo Es un croto de la vida Ehhh, no me necesito luchar Bah, Cago en... Mirá como se rober las... Ehhh, uuuh, lo que hay acá Lo que hay... Ehhhh, uh eh Mus Hot Tu, 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 tu Tu, 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 tu Pare, que compartamolo O sea, es como la primera serie, boludo Por favor Y Eh... En la primera serie que hacía yo, boludo. No me daba nunca nada. ¿En serio? ¿Hace cuándo lo fués a hacer, boludo? Hacer Messi, Messi ahí. Hace un melo, eh. ¿Pasó ayer? Conejo, chavano. Conejo, boludo. What? Eh. Me estás robando la matista, boludo. ¿En serio? Sí, hijo de puto. Te parecen grandes lo que agarra, viste, pero bueno. Eh, eh, porque hay tierra acá rara. Estamos hablando de otro bioma. ¿Vos sos talado? Eso es cobre, boludo. Yo como esto que está acá, esta tierra que está acá desde el fondo. El cual no se puede poner así. No, 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 no. Me ocupamos todo porque... bueno, el agua no importa. Se va con Frodo. Yo nunca pensé que iba a estar con Frodo. Bueno, hay que ir hasta esa caja, boludo. Hay que ir, o sea, hay que pasar por ahí. Hay que decir hola. No, todavía no. O matar conejo, boludo. Soy un asesino. No, no lo hago, boludo. No, no lo hago. No lo hagas. Sin mí. Sin mí, te falta tu otra mitad. Te falta... Eh, puedes venir a ayudar, hijo de puta. Tirate por acá, por el borde y no te hace nada. Pero, no sé cómo ir, no mames, güey. Acá hay... Uh, hay una piedra rara. No. Yo te cubro. A recontar. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Dale, que yo le pego. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Eh, me mata, me mata, me mata. Se está buggeando. ¿Con qué le puedo pegar? Esto es un asco esta... Esta espada del horde. No, no. No, no. Yo no tengo más nada, ahora. Espera, vamos a matar a ese bicho que está ahí. Casi me muero. Ah, pero... Pero si vos sos un... Máster... No hay, güey. Como... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Me estoy en ese miedo ahora picando esto, me siento estúpido, boludo. Ah, estás... ¿Puedes explicar qué carajo me estás haciendo? ¿Te das cuenta que podía haber pasado por acá abajo? Estoy girando ahí, ahí, ahí abré un poquito. Si lo querés ver después... No se tiraría... ¡Oh! Dios, ya tú sabes. Sí, bueno. Él lo sabe todo, bueno. Bueno, que vos sos testigo de Jehová. Testigo de Jehová, bueno. Son judíos, bueno. ¡Eh, eh, eh, eh! Pensé que había una sola. Es un Slime lo último. ¡Lo morimos! ¡Lo morimos! ¡Lo morimos! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Puré piedra! ¡Ah! 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 ¡Eh, eh, eh! Yo no te quiero decir nada, pero no estamos por morir. Si yo pongo así piedra acá. ¿Se va el agua? ¡Ay, no! Pero yo me voy abajo y vos no, boludo. Me podés comer los huevos, boludo. Un poquito, boludo. Un poquito, boludo. Un poquito, boludo. ¡No! ¿Qué es esto? Un pene. Mirá, mirá cómo se huyó, mirá. Mirá qué lindo. Mirá cómo me está matando. Mirá, mirá cómo se huyó el caracol, chum. ¿Qué es un caracol? ¡No! Se llamaba Andy. ¡Eh! Estás gustando. Que te den noob. ¡Claro! 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 Lo que dije! Dislike. 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 No basta, boludo. ¡Eh! El agua, mirá el agua, mirá el agua, vos. ¿Viste que se acaba de poner azul? ¡Eh! Bro, ¿cómo hago para pasar acá? Parece que me estoy enfermando. La arena me están enfermando, boludo. Te venía de acá, marrón. Te ponés acá y... Por eso te estoy haciendo, bro, que la voz se está poniendo muy loca. Es porque es un... La book. ¡Para! ¡No piques! ¡Noooo! ¡No ganamos la arena, boludo! ¡Qué asco que me ha hecho! Para picar sin romper el último de tercer bloque, boludo. Por favor, sí. Llevo a tocar un poquito de arena en el enfermo. ¡No! Por eso te voy a dar más cosas arriba, boludo. Es porque sos Frodo, ¿no? Sí, tengo lag, boludo. Tengo lag. ¿Tienes lacto? Disculpe. Sí, tengo lag. ¡Cobre un huevo! Uhhh, acá hay un lindo lugar para... Che, llegamos a un dead end. Así que vamos a picar para abajo. ¿Para abajo o decís? No, para abajo no. Así, le agonará para abajo. ¡Eh, eh, eh! Hay perlitas. ¿No? No. No. No, no, no. No, no, no. ¿Qué dejo ahí? Ay, Frodo. No. Cuidate un hechizo acá. Vos conociste al... Uy. No, por si no. Sí, bueno, yo estuve presente en su... No sé. Nunca vi la película encima. Eh... ¡Uh! Bronce, una puta mierda, bro. Es bronce. Es... Es... Cobre, me cago en todo. No, no, no. No, 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 no. Eh... 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 Tomate la... Tomate... Salí acá. Salí acá. No, me cago en que... ¿Quién fui yo? Y no, boludo. Bueno, la mayoría de cosas que estás agarrando me las están dando hoy, pero no, no. Tengo apretando tanto como si fuera contra, boludo. Me está con un llame de desfuego de vida. Escucho, escucho contra, boludo. Si, le sigo apretando. El que se lo mandó. Hay una platina ahí, ahí arriba, que no puedo agarrar, mamá. Es verdad. Puedes hacer las torchas. Me cago en las torchas. La pongo y la ramo. ¿Te podés poner en el fondo? Uh... No, no, no. Paso. ¿Tengo más fáciles de las torchas? ¿Qué? No, no tengo más fáciles de las torchas. ¿Qué tengo? No, no tengo más. Chico, es un poquito más arriba que vi algo. Amatín. Claramente de cobre. 33 de Tusteno. 15 de Leat. Y 10 de Platinum. Así que en este mapa no va a haber Iron. Supongo. Creo que si hay... Creo que si hay... Tusteno no hay Iron, algo así. No hay nada. Podemos volver arriba ahora, si querés. Mirá, mirá lo que hacemos, mirá. Che, como que hay que arriba, ¿cómo se dice? A... 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 no puedo con esto mira que calidad que experto que soy en construcciones bíblicas vos no sabés un carajo es una mierda ¿quién habrá que cantos? vas a tap y vas a ver el mapa avión con iluminación yo te guío vas primero ¿sabes que me vas a co? 70 me guíe me quité que fuertes me voy a morir boludo ayúdame pero no sé yo me he perdido jajaja ¿que te pasa? ¿pero quién sos? no boludo yo creo que necesitas un tiro ¿te puedo meter un tiro por mi? me regalas una pero por favor no sé que ya fue pero te voy a regalar 8 hablando de cumpleaños ¿cómo andas con el marketing? joder el marketing anda bien boludo contanos a la gente contanos a la gente el número de tu tarjeta de crédito mi número es 88 millones 088 8 5 8 y el código será 8 8 8 si hace así yo te juro vamos a crear vamos a crear en la mesa de con necesitamos un un yunga tiiiio tiiiiooo necesitamos una mesa de crafteo que ya la tengo necesitamos un horno en principal no se sabía un horno un horno nooo te juro que te agarro y te pego como una piña boludo te juro que te mato y te mato un día voy a tu casa y te voy a matar como boludo este ahi esta mira 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 vamos a sacar esta asquerosidad que esta aca que no nos sirve ni a dios es que no sirve eso no se ni para que lo quisiste poner mira lo que hace boludo no no pero no puedo no hay madera porque yo soy el leñadas el leñadas el leñadas eh atención tengo unos mocos ah mira que bueno che tengo 15 lingotes de coso y 2 lingotes de de por favor ya lo que vamos a hacer ya lo que vamos a hacer no vamos a hacer una mierda porque no tengo un zoom que que mato el leato boludo por favor o 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 20 minutos o 20 minutos si voy a decir que vayamos a tocar la jungla y ya ubiquemos el lugar y terminemos ahí la jungla la jungla si esperamos que para este lado no está la jungla ya aquel lado no lo revisamos vamos por este lado sams es hora de la batalla eric yo nunca lo canto yo lo canto yo lo canto yo lo canto no 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 vamos a pasar me mata me mata tengo para uuuh uuuh que malo que malo que somos vos estos cuantos tiempos duramos boludo casi nos morimos recientemente no podemos ser tan malos no 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 salí 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 te toca y te mata te toca y te mata no 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 se le mataria dale 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 dios 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 uuuh uuuh any Ah no, entramos a la corrupción No, entramos a la corrupción El tercero de la jungla está pasando la corrupción boludo No No Hay que pasarla Hay que ser macho No voy a morir Subí Subí estupido Encerrate Encerrate con bloques Encerrate con bloques Encerrate con bloques Me cago en Me vieron muchos slimes Y zombies Así que bueno Nuestra historia continuará En el próximo capítulo En la corrupción Como los machos que somos Si Encerrado Que boludo Por qué Si En el próximo capítulo Dejamos 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 ¿Hola? ¿Hola? Sí, boludo. ¿Estás vivo? No puede ser que haya errado ese salto, boludo. Vos sos un poco bonito. ¿Vos sos un poco bonito? Eh, cayó una estrella. Yo no te quiero hacer nada. Me está presidiendo un zombi y una de estas de la corrupción con una... Con un buitre, boludo. Con una Cristina. No, basta, basta, basta. Me viene a sudar, boludo. No sé, te estoy diciendo que me están presidiendo tres bichos juntos a la vez. Sí, lo terminamos acá y... Cuando nos limpiemos un poco, estemos mejor ubicados. Te fue a llevar y fue a ir de contra a mi, puta. Espero que le haya gustado este video. Ajá. Y te vas. Nos vemos en la próxima. Y te vas. Y te vas. Y te vas. Gracias. Y si date, boludo, no te odio. No te vas.